¿Va a pasar algo? A ver, Pati, volteando al frente, y tenemos. Quiero que todos lo lean. Ahora sí, a la cuenta de tres. ¿Me ayudan contando para que Pati voltee? Y vamos a ver qué noticia nos quieren dar. ¿Qué noticia quiere compartir la familia Torres el día de hoy con ustedes? Estamos muy contentos, muy emocionados, estamos celebrando doble. ¿Me ayudan contando? Que se escuche hasta del otro lado del mundo. Y esto dice, a la una, a las dos, y a las tres. ¿Y qué tenemos de noticia? ¿Qué creen? Un baby arcoiris. ¡Fuerte el aplauso!